Así es, en la mañana de hoy varias comunidades pertenecientes a la parte baja de Moca protestaron hoy reclamando de las autoridades el arreglo de las calles, electricidad para este lugar y el agua potable que al parecer tampoco llega. La lucha por la carretera que como se ve, esto es un solo hoyo. Los detendidos eléctricos, agua potable y aquí nosotros no queremos suar ni venir a reprender como ellos vinieron. Nosotros lo que queremos es que nos resuelvan, no con represión como ellos han venido. ¿Qué grupo está promoviendo esto? Comité de lucha popular y el Faiju. Estos caminos están perdidos, para acá hay mucha delincuencia, para acá se meten a atracar, aquí no pueden trabajar en la banca, las muchachas no quieren trabajar en banca ninguna porque la atracan a todas horas de día. La lucha por igual y principalmente la carretera y el agua que nosotros queremos y que pongan los tendidos eléctricos a muchas comunidades que no la tienen, a muchos callejones, como le dicen. ¿Le cuela la parada? Sí, le cuela también esta parada, no sé por qué. Bueno, aquí lo problema es el tendido eléctrico. Número uno, carretera. Vean la situación de la carretera, solamente es un solo hoyo. El problema del agua es ocho horas diarias, totalmente ocho horas diarias, diarias no, escúchame. Semanal, ocho horas de agua. Imagínense, son cuatro horas los jueves y cuatro horas los sábados. Entonces las condiciones de esta carretera es indeprimente. La estamos pasando hoy aquí, Superman. Entonces tengamos una represión arriba porque los militares están desde las diez de la noche y ayer metidos aquí en la comunidad, haciendo y deshaciendo. Anoche fue totalmente un... Dicen que hay una persona detenida. Sí, guancho, pero eso fue por otro incidente, moja. Nosotros lo que queremos es la libertad de él también. Que muchachos, si no fue el que disparó, ni fue el que pasó el problema, espero que lo suelten. Es que el Comité de Lucha Popular que está organizando esta protesta afirmaron no cesarán los paros en esta comunidad hasta tanto de dar respuesta a sus reclamos. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Sí, nosotros.